hola amigos de su canal nicaragüense como están aquí nuevamente haciendo un nuevo vídeo para todos ustedes hemos venido haciendo vídeos desde la carretera tipitapa después hemos venido hacia el empalme de san benito tomando la carretera panamericana y le hemos mostrado muchísimos lugares hasta llegar a lo que es matagalpa y en matagalpa nos detuvimos en una gasolinera y luego tomamos esta carretera esta es una de las carreteras más viejas por decir así que nos lleva hacia ginoteca también le podemos llamar carretera matagalpa hacia ginoteca aquí el clima es muy delicioso muy sabroso el clima desde que usted va iniciando este viaje va entrando a estas montañas la altura sobre el nivel del mar aproximadamente son 900 metros sobre el nivel del mar y algunos puntos todavía más alto esto lo hace un lugar perfecto ideal para lo que es en la siembra y cosecha de el café ginotegano uno de los cafés de mayor calidad a nivel nacional y a nivel internacional les cuento que muchas personas muchas haciendas o hacendado que viven en este lugar también no sólo son de nicaragua sino de otras partes del mundo aquí se siembra y se cosecha el mejor café nicaragüense en ginoteca su clima cálido que muchas veces oscila hasta los 15 grados en algunas partes de estas carreteras lo hace ideal para sembrar este precioso y delicioso café nicaragüense podemos observar desde quedamos en la carretera hermosa montaña hermosos paisajes pintorescos de esta hermosa naturaleza espero que les guste este vídeo y vamos a seguir grabando hasta llegar hacia ginoteca así es que aproximadamente son como tres o cuatro vídeos más que faltan para que lleguemos a ginoteca lo hemos dividido en varias partes para que ustedes no se me aburran a la derecha estamos pasando el hotel selva negra donde ustedes vieron esa tanqueta que es una tanqueta obsoleta que ya no sirve no funciona es un punto de referencia en selva negra uno de los hoteles más lindos y más maravillosos en esta zona de ginoteca además de que es un hotel es un restaurante y además de que es un restaurante es una zona donde se preserva la naturaleza donde usted se va a poder deleitar haciendo unos unos paseos que jamás lo va a olvidar también va a poder apreciar los cultivos de café que se conservan en esta zona de selva negra así es que también va a haber un hermoso lago natural en selva negra ya ya hemos hecho un vídeo dentro de este selva negra así es que es un hotel cabaña hay hermosas cabañas que usted puede disfrutar con toda su familia así es que se lo recomiendo hotel selva negra en ginoteca yo les voy a dejar la descripción y todos los detalles para que usted pueda consultar precios y le puedan brindar una mejor atención miren qué lindo paisaje cómo se ve la naturaleza las montañas lo verdoso me encanta eso hace que la temperatura sea muy agradable muy cálida muy helado y es muy sabroso muy rico uno siente la diferencia desde que viene saliendo de matagalpa desde el empalme matagalpa buscando ginoteca esta carretera es una de las carreteras también más respetada ya que está está tiene muchas curvas es muy recomendable que si usted lleva peso si usted lleva bastante bastante peso en este viaje pues les quiero decir que me dieron la oportunidad de viajar con unos amigos que iban al sector de ginoteca que se los agradezco muchísimo este viaje fue muy hermoso muy lindo en realidad porque también compartí con las personas que iban les agradezco muchísimo a las personas que me permitieron lograr hacer este viaje así es que sin la ayuda de ellos hubiera sido quizás un poco difícil poder haber realizado este vídeo así es que muchos saludos para ellos desde ginoteca gracias a todos esos amigos que hacen posible estos vídeos también algo que les quiero recomendar es que siempre que anden por esta carretera viajen a baja velocidad si ustedes ven en lo que vamos entrando ya se va viendo a medida que vamos en profundidad a estas montañas se va viendo la neblina hay momentos en que no vamos a poder divisar los vehículos que vienen por eso hay otras personas que prefieren tomar la carretera el guayacán que es una de las carreteras también que posee curvas grandes pero que no está muy nublado y tampoco la temperatura es igual a esta carretera o este sector de hacia mataga de matagalpa a ginoteca vean ustedes cómo se aprecia ver este clima bien sabroso así es que usted cada vez que venga a este lugar y si tiene la oportunidad de hacerlo no se le olvide su cámara traiga su cámara y tome fotografía que ésta va a quedar para toda la vida y va a tener excelentes y bellos recuerdos desde nicaragua te compartimos estos hermosos vídeos para que puedas disfrutarlo junto a tu familia yo sé que personas que desearán estar en este país maravilloso hay personas que desearán estar cada día visitando estos lugares y nosotros hoy tenemos esta oportunidad y por eso le llevamos estos vídeos hasta el país que usted se encuentre vean cómo se va viendo la neblina en el siguiente vídeo usted lo va a ver mejor va a haber más cantidad de neblina yo les sugiero que cuando viajes por estas carreteras pongan las luces es muy importante que pongan las luces bajas para que identifiquen los otros vehículos y a usted también no identifiquen por esta carretera como pueden ver son un poco los vehículos que la transitan por eso así es que estamos en día lluvioso y eso hace que también el clima esté de esta manera la temperatura más baja pero si se respira aire puro este es el pulmón le llamo yo de nicaragua así es que espero que te guste este vídeo que lo compartas con todos tus amigos y con todos tus familiares en cualquier parte del mundo miren cómo se va viendo la neblina que está cayendo en esta carretera así es que disfrútenlo compartan lo queremos llegar a los 30 mil suscriptores y eso va a ser sólo posible si ustedes comparten estos vídeos con todos sus amigos y con todos sus familiares así es que espero que dejen su comentario que dejen su like y que muy pronto estén viendo los siguientes vídeos el día de hoy así es que nos vemos hasta el próximo vídeo